¿Qué tal? Muy buenas noches. Si usted tiene sobrepeso y además de esto padece de diabetes, podría estar sufriendo de acantosis nígrica. A continuación le explicamos este término. Acantosis nígrica No se ve solamente en los niños, se miren adultos que tienen problemas de sobrepeso. Es una placa oscura, como aterciopelada, que aparece generalmente en el cuello, pero sale en cualquier pliegue. Por ejemplo, puede salir en las axilas, puede salir debajo de las mamas, puede salir en el pliegue inguinal, puede salir aquí en los pliegues de los dedos, hasta en los pliegues de la nariz. La acantosis nígrica es un signo de alarma debido al sobrepeso. El tratamiento fundamental es bajar de peso. Esta mancha es un reflejo de esta mala condición metabólica y una vez que la persona a través de una dieta y un ejercicio logra su peso ideal, esta mancha desaparece. Una vez que se ha controlado el peso, la mancha irá desapareciendo. Se recomienda de entrada buscar a un médico nutricionista y posteriormente a un dermatólogo. Recuerde que una alimentación saludable también garantiza nuestra calidad de vida. Lo esperamos el próximo miércoles.